A unos 50 kilómetros de Potgorica, se encuentra el Monasterio de Ostrog, un tesoro histórico y espiritual en Montenegro. Fundado en el siglo XVII por San Basilio de Ostrog, este monasterio se alza incrustado en un acantilado y es uno de los principales lugares de peregrinación de los Balcanes. Atrayendo a miles de fieles de diferentes religiones, el monasterio es famoso por su impresionante arquitectura y su profunda significancia espiritual. La reliquia más venerada es el cuerpo incorrupto de San Basilio, conocido por sus milagros y guardado en una pequeña iglesia dentro del complejo. Acompañadme en esta nueva aventura, Diligentes. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Diligentes? Estamos un día más corriendo porque tengo que llegar a la estación de tren. Son las 8 menos cuarto de la mañana, un poco de fresquete, pero bueno, enseguida se pasará y volveremos al calor que hemos tenido todos estos días, que no es poco, la verdad. Así que nada, voy a pegar un apretón que quiero llegar bien de tiempo y nos vemos ahora en el tren. ¡Gracias! 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 Yo no sabía nada de inglés, no estaba hablando en Montenegrino, por lo que he podido entender me está preguntando que si va a hacer ida y vuelta. He dicho que sí, entonces me ha hecho un papel. Aquí no hay tickets online, que te lo pasan por el móvil ni nada de eso. La verdad es que las vistas son brutales. Ahora entiendo por qué eran 10 horas en autobús, porque esto es todo montañas, está rodeado de montañas. Así que bueno, hice bien en venir en avión. La verdad es que me gusta ir en un tren con esta pista, manchita. Así, sí. Así que bueno. 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 Pues nada, diligentes. Es que... Madre mía. Mirad dónde estamos. Parecen normales estas vistas. Vamos a pegarnos aquí una buena caminata. Porque hay un monasterio bastante potente, pero yo voy a seguir a la peña porque no tengo ni idea de cómo se sube. Esto es Asturias total. Yo voy a seguir a la chavala que tiene pinta de saber por dónde es. Si me pierdo, pues es culpa de ella. También te digo que hay cartelitos que te van indicando cómo llegar. Así que a ver. Tampoco hace falta ser muy espabilado. Esto que solo hay 5 trenes de estos al día. Yo he querido coger el primero. Primera hora de la mañana. Y bueno, también vendrá gente de otras ciudades o pueblos de alrededor. Lo que es de Pogorica, pues aquí somos 3 personas que nos hemos bajado. La chica de adelante que por cierto lleva un ritmo que joder. Le da fuerte y el viejo de atrás que da un poco puteado. Yo pensaba que esto era como más sencillo, que estaba más cerca. Pero acabo de ver en Google Maps que me queda una hora. Una hora de esto. Habéis visto esta diligencia, pero ¿cómo va a subir el abuelo por aquí? La cosa dejará al abuelo ahí atrás, eh. Así te lo digo. Es que esto hay que estar en forma, eh. Por cierto, la chavala lo está. La chavala va como una bala. Imagínate perderme aquí, me ha hecho acabar muerto en una montaña de Montenegro. Y menos mal que no llueve. Esto con lluvia, imposible. En plan, es un suicidio. La chavala acaba de dudar. Hasta ahí. Imagínate yo si viniera solo. Normal que dudes, ¿no? No hay un camino. No estoy seguro. No hay, pero es muy burro. Y no estoy seguro. Tal vez el camino está por el meadow. Pero el signo estaba mostrando esta. No sé. ¿Para no quieres ir primero? Ok. Estaba siguiendo a ti porque... Estaba miedo de ser perdido. Creo que esta es la camino. Pero mirá, mirá. Es muy burro. Ok, déjame ver. ¿Ya estáis pasando un poco? ¡Ah! 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 ¡Oh! Bien. Voy a tirar ahí. Voy a andar con pinches. ¡Vale! ¡Estáis, queda! ¡Oh! Ok. ¿Fuñé? 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 wow que dejan que es como va a ser esto el camino estoy flotando es un camino? wow, muy grande espada espada? donde? aquí no una araña aquí en África donde? te preocupes? no mucho no te preocupes 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 es como la araña con papá ok, bueno me refiero esto no me refiero no me refiero no me refiero no me refiero quizás debería haber venido con pantalón largo yo no sabía esto eh? se va a estar sufriendo porque es que está pues obviamente lleno de arañas vale, pues había un camino más sencillo sin tantas arañas sin tantos pinchos vale esto ha sido una sacre a ver no me echo mucho pero diligente esto ha sido un poco diligente yo pensaba que esto era llegar y ya estaba el fucking monasterio me estoy pegando aquí una caminata de dios vale, pues ahora vamos por la carretera según ha dicho aquí la chica no hay más no hay más campo por aquí así que menos mal joder tampoco han sido tanta seriedad de guerra pero bueno menos mal que mi madre siempre me dice yo a ti hago oxigenada vitamina y tal para curarte menos mal eh joder mi madre mirad que inscripción más guapa en esta piedra al final el abuelo nos ha cogido el ritmo están ellos dos aquí de palique y tal bueno diligentes estamos aquí con con Ana que la hemos conocido ahora ella me ha explicado que le gusta hacer esta ruta cada equis tiempo y ahora ha cogido y ha dicho pues yo me voy a quitar las zapatillas porque es algo que se suele hacer y no se había acordado hasta ahora pero para que veáis pues ahora estamos acompañados mejor porque ya os digo no quiero ser un diligente y perderme por aquí pues nada diligentes hemos llegado mirad las vistas que tenemos aquí dirigentes mirad que vista más impresionante por favor bueno me estoy tomando una janta mientras descanso un poquito mientras he puesto aquí como esta especie de salda parece aquí de sala de operaciones porque no puedes entrar con las frenas al aire y yo pues obviamente no sabía y ya he tapado mis patas de infiel dentro de la reliquia así que era imposible grabar porque ahí sí que me han dicho que la cámara nada en este momento me fue imposible grabar ya que había varios monjes en la sala donde se encuentra la reliquia de esa San Basilio he encontrado este vídeo donde se recrea la escena que he vivido un monje que te da paso para venerar la reliquia mientras te bendice en el proceso de que me dieran la manta esta quirúrgica tral y todo el rollo he perdido a la chavala esta Ana y me dijo que ella se iba a quedar aquí que iba a pasar la noche que hay como si fuera un un hostal que es para peregrinos que es gratis según me dijo pero yo pues debería volver pues nada diligentes una lástima no haber podido grabar en el interior del monasterio pero es lo que hay las reglas son las reglas de todas formas el camino ha sido divertido y ha merecido mucho la pena dejamos aquí el vídeo si os ha gustado dejadme un like y suscribíos diligentes hasta pronto